El Martín que yo conocí al principio de su vida política aquí en el país es totalmente diferente al Martín de ahora. Creo que ha tenido una cancha de aprendizaje en manejo de situaciones políticas, en manejo de situaciones económicas, que le han dado una experiencia y un bagaje tanto nacional como internacional. Y se le ofrece al país esa oportunidad de que alguien que fue presidente de la República, que hizo un gobierno más o menos aceptado por todos, ahora con mucha mayor experiencia, con mucha mayor madurez, pueda enrumbar a un país que está en el mismo. O sea, un tercer aspecto es más experiencia, más maduro. Más experiencia. Ok. Y en cuanto al compañero Carrizo, yo siempre, y se lo dije personalmente, yo creo que estás adelantando tus tiempos. Yo creo que eres un buen prospecto para el partido, pero para el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que en este país es difícil reelegir un gobierno, reelegir un partido. Y creo que se debió haber preparado a Gaby para un futuro mucho más adecuado a su desarrollo. ¿Tiene oportunidades más adelante? Respóndale a Susan. Mira, cuando tú estás en un partido grande y tú pierdes una elección, si la pierdes peleando, si la pierdes apretadamente, tú eres un prospecto para el futuro. Y si la pierdes de una manera un poco no muy agradable, por no decir, entonces tú pierdes una oportunidad. ¿Cuál de los dos escenarios usted prevé para el señor Gaby Carriz? Déjame terminar, entonces tenemos ejemplos, no lo estoy diciendo, tenemos ejemplos, el compañero Juan Carlos Navarro perdió de una manera no muy agradable. Y se han dado otros hechos que se han perdido eventos electorales de maneras traumáticas y los compañeros no han levantado más cabezas. Entonces yo creo que la situación de nuestro partido, de nuestro partido en estos momentos, no es la mejor. Además, nuestro partido quiere reelegirse. Y han sucedido cosas que no son las mejores para que Gaby obtenga un buen resultado. O sea que usted prevé que él será el nuevo protagonista de la historia que en su momento protagonizó el señor Juan Carlos Navarro. Y es lo que yo no quisiera que pasara, pero eso lo advertí, yo personalmente eso lo advertí a él. ¿Y qué le dijo Gaby? Bueno, él estaba decidido ya y yo cumplí con darle mi opinión. Ahora, después...